Nathalie Quiero yo mi suerte echar Con los pobres de la tierra Quiero yo mi suerte echar El arroyo de la sierra Me complace más que el mar Guantanamera Ay mi guarida Guantanamera 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 Yo vengo de todas partes Y así en todas partes voy Yo vengo de todas partes Y así en todas partes voy Acceso y entre las salles Y en el monte y en el monte somos Guantanamera Oye lo que digo Guantanamera 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 Aplausos Aplausos